aquí en el estudio el químico César Burelo, él es delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el estado de Tabasco. Químico, bienvenido a Cárdenas. Buenas tardes, Miguel Ángel, muchas gracias. Al contrario, pues Cárdenas es un municipio que usted conoce perfectamente bien, Químico. Aquí trabajo, incluso me comentaba antes de entrar aquí, después del corte. Efectivamente, Cárdenas, pues, yo soy originario de Cunduacán. Fui alcalde de Cunduacán. Fui exactamente alcalde de Cunduacán, pero Cárdenas es nuestro vecino amigo, ¿no? Como alcalde, como Jalpa. Y bueno, hace muchos años, efectivamente en el 88, 87, algo así, yo llegué aquí a instalarme en mi laboratorio y a trabajar aquí en Cárdenas. Fue una época muy bonita. ¿Cuál es la diferencia de hace 20 años que estuvo aquí a hoy? Bueno, simplemente que me tuve que ir porque me iban a secuestrar. Tuve que cerrar mi laboratorio porque me pusieron una cuota. Y bueno, lamentablemente, como muchos otros, efectivamente. Yo lo que hice fue bajar la cortina, cerrar y quedarme en Cunduacán. ¿Hay esperanza para Cárdenas? Claro, claro que sí. Y yo me siento muy contento. Miguel, fíjate que acabamos de salir ahorita de una reunión con el presidente municipal. Con Armando Beltrán. Tenorio. Y la verdad, estaban alrededor de 500 personas. ¿No te iba a la reunión? Sí, cómo no. Entre activistas, promotores del voto, simpatizantes. ¿Cuál fue la finalidad de la reunión? La idea fue refrendar el compromiso de Morena con todos ellos de impulsar gobiernos responsables que estén a la altura de la expectativa que se tiene de la gran esperanza. Remarcando la ideología de Andrés Manuel. Efectivamente. Nosotros estábamos haciendo énfasis en algo que a veces, por estar uno inmerso dentro de un movimiento, a veces uno no lo percibe. Y voy a referirme a esto, Miguel. Mira, el país se empezó a transformar a partir del primero de julio. Tan solo con el entusiasmo, el ánimo. Ya tú nos volviste a escuchar. Hay mucha energía. Exactamente. Hay mucha esperanza por parte de la gente. No has vuelto a escuchar esa expresión de que la gente está enojada, la gente está molesta. Hay entusiasmo y esperanza. Sí, pero... Ánimo. Algún político, el presidente dijo en alguna ocasión, tuvo una expresión que dijo es que hay un encono social o hay una molestia social. Bueno, no es para menos. Lo que estamos viviendo no es para menos. Pero a partir del primero de julio, el ánimo ha cambiado. Sin embargo, también, muchas de las acciones que Andrés Manuel ha estado emprendiendo a nivel nacional en todo el país, se le ha ido a Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, etcétera. Entonces, Andrés Manuel, con su actividad, le está dando entusiasmo, le está dando ánimos, le está dando esperanza a la gente, viendo que sí se puede y que ya están planeándose acciones que van a empezar el 2 de diciembre, que él toma posición. Pero además hay algo, fíjate. El Senado acaba de anunciar 1.500 millones de pesos de recorte y una serie de iniciativas. La austeridad como se había anunciado, ¿no? Efectivamente. Se acabaron las galletitas, se acabó el agua, se acabaron los vehículos. Vehículos, viáticos, viajes internacionales. Exactamente. Porque luego en las galletitas iba mucho dinero, digo, como ejemplo, ¿no? Las galletitas y el agüita se iba mucho dinero. Muchísimo. Y en lo demás, pues, hombre, caray, eran gastos exagerados. Ya te podrás imaginar. El Congreso, que tenía un presupuesto de alrededor de 8.000 millones de pesos, baja a 5.000, son 3.000 millones de pesos. Entre el Congreso y el Senado nada más son 4.500 millones de pesos en el año. Siempre lo dijo Andrés Manuel que era posible. Y te quiero comentar que, por ejemplo, la semana pasada, antes de terminar la legislatura que salió, la 62 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, Morena presentó una iniciativa mediante la cual se recortó en un 30% el presupuesto de este 2018. Nuestros diputados actuales, todos los 35 diputados, están ganando 50.000 pesos después de haber cobrado 200.000 pesos mensuales. Entonces va a haber un ahorro sustancial. Todo esto, de alguna manera, ya significa una manera diferente de abordar la política. Andrés Manuel siempre ha dicho, no podemos tener gobiernos ricos con pueblo pobre. Y creo que ahí se está empezando bien ya. Entonces creo que es, como yo lo he dicho, es como el prólogo de un gran libro que se va a empezar a escribir y una nueva historia, ¿no? En el que nuestros legisladores, que son los primeros que empezaron, se aprieten el cinturón. Nadie puede ganar más de 108.000 pesos. De lo que gana el presidente de la República. De lo que gana el presidente de la República. Y además yo tengo una certeza, Miguel Ángel. Andrés Manuel va a cobrar sus 109.000 pesos y ni un peso más por ningún otro concepto. Te lo puedo asegurar. Sí, porque a veces había algo engañoso, al menos, por decirlo a los alcaldes, en los últimos trienios, en su último trienio. Dicen, yo gano 70.000 pesos, pero por bono entraban un 50, 70, 100.000 pesos extras. Entonces era un doble juego, engañaban a la gente. Y además el sobreprecio en las compras, el de compras que le facturen por tanto, el de la obra tanto, el del otro tanto. Y ahorita que tocamos ese punto químico, ¿qué va a pasar con todos esos alcaldes que están saliendo, que van a entregar ahora? ¿Qué hicieron todo eso? Esta legislatura, ¿cuál es la instrucción que tienen los diputados de esta legislatura en torno a todos esos alcaldes de la gran mayoría de los municipios que sabemos y ha habido denuncias de que actuaron de una manera incorrecta? Bueno, mira, Miguel Ángel, yo te quiero decir lo siguiente. Lamentablemente no soy legislador, sin embargo, soy el dirigente de Morena. Así es. Y tenemos muy buena y mucha comunicación con nuestros legisladores. Ellos la consigna que tienen es lo que marca la ley. Actuar apegados a la ley. ¿Cómo dice Ante Manuel? ¿Por encima de la ley? Nada. Nadie. Nada. Nada por encima de la ley. Exactamente. Todos cumpliendo la ley. Entonces, eso precisamente es lo que estás diciendo. Por encima de la ley, nada. Y otra cuestión. Nuestros estatutos establecen precisamente que hay que actuar con honestidad, con probidad, con responsabilidad, con austeridad. Entonces, tendrán que aplicar estos criterios a la hora en que reciban los informes del órgano superior de fiscalización y actuar en consecuencia. ¿Incluye también al gobernador? Naturalmente. Todas las cuentas, la del Ejecutivo, la de los municipios y la de todos los órdenes de gobierno. Digo, hay que comenzar bien, ¿no? Así es. Y hay algo importante, fíjate, que yo te quiero comentar, perdón. Sí. Andrés Manuel va a mandar unas iniciativas al Congreso. Número uno, la primera, que va dirigida para él, precisamente, para que el presidente de la República pueda ser juzgado por el delito de corrupción y ser desaforado. Yo creo que eso da muestras de la confianza que él se tiene. Así es, del trabajo que va a llevar a cabo, ¿no? Exactamente. Ese es el número. Pero además ya deja sentado el precedente. Y se van a llevar otras más que quisiera destacar. No tanto lo de las pensiones, que qué bueno, da mucho gusto. A nosotros, particularmente, por un expresidente que se mofaba mucho de Andrés Manuel, que le decía Lopitos, y finalmente... Señor Fox. Exactamente. Entonces, ahora, pues, va a dejar de recibir una pensión millonaria y un gasto innecesario en escoltas y en todo esto, que ni el presidente lo tiene. Como él decía, ni Obama lo tiene. Bien. Pero a lo que me refería más importante es lo siguiente. La iniciativa que enviará el licenciado Andrés Manuel al Congreso es en el sentido de que los delitos de corrupción, de delitos electorales y robo de gasolina van a ser considerados delitos graves y no alcanzan fianza. Entonces, ahorita, los presidentes que entran, que son los que nos tocan a nosotros, los de Morena y los de otros partidos, y en todo el país, tendrán que pensarlo dos veces. Porque va en serio, ¿eh? Y Andrés Manuel ha dado muestras muy claras de que va a respetar total y absolutamente a los otros poderes, al judicial y al ejecutivo. Pero tiene que haber... Sí, y... Ah, yo soy muy amigo de Andrés Manuel, pero le metí mano al presupuesto, lo lamento. Decía, no soy yo, es la ley. Así es. Así tiene que ser. Y de esa manera vamos a reeducarnos. Todos aquellos que hacemos política tenemos que inventarnos, tenemos que reinventarnos. Bueno, cuando menos los que están acostumbrados a hacerlo de manera incorrecta. Muchas veces los que participan en política, que se suman a la campaña del candidato alcalde, del candidato a gobernador, la gran mayoría de las veces no lo hacen por convicción, sino lo hacen por interés. Efectivamente. Por lograr un contrato, por lograr trabajo, por lograr algún tipo de beneficio que muchas veces está alejado o bordeando la ley. Así es. O sea, a todos esos, ¿qué les puede usted decir? Mira, efectivamente que se miren en ese espejo. Como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Que sea de la buena. Que sea de la buena. Aquí se va, Quinto. Justamente, acaba de pasar el 19 de agosto el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, y en él se aprobó la creación de la Escuela Nacional de Formación Política. Y yo diría, más bien, una escuela nacional de formación democrática. Tenemos que entender que la política es una actividad noble, es una actividad de servicio. Es una actividad que no significa que te vayas a morir de hambre. De ninguna manera cobras un sueldo, un salario, que como decía Don Benito Juárez, que te permita vivir en la honrada medianía, que la ley permite. Pero de ninguna manera, esas situaciones vulgares en las que se veían involucrados todavía estos gobiernos salientes, eso no puede seguir siendo. No podemos porque el país ya no aguanta para más. Entonces, las leyes que se están modificando, las iniciativas que se están enviando, van en sentido. Y te puedo asegurar que vamos a platicar aquí pronto y verás que algunos no lo entendieron. Y que se van a lamentar, efectivamente. Entonces, yo te digo, creo yo pues que esa escuela de formación política de Morena tendrá que abrirle espacios a cuadros nuevos, jóvenes sobre todo, que quieran incursionar en la política. Ideológicamente bien preparados. Bien preparados, pero además con la conciencia plena de que van a servir. Digo, es que creo que hay que reconocerlo. Muchos de los políticos que hay ahorita, en todos los partidos, en todos los partidos, están mal formados. Totalmente de acuerdo. Entienden mal la política y la administración pública. Piensan que llegar a la administración pública es llegar a enriquecerse y a darle, cumplir compromisos políticos por otro lado. La gente lo entiende muy bien. Y ¿sabes cómo le dicen a esos políticos? Como les dice Andrés Manuel, políticos fantoches. Esos políticos que una vez que tienen un cargo, empiezan a vestir diferente. Como dice él, se engominan el pelo. Y se ponen fichis. Sí, pero además hay una cuestión. Si en la campaña yo veía algunas publicaciones sentados en la hamaca, sentados allí en el mueble, en la casa, en el mueble desvencijado y todo. Luego cierran las puertas de la oficina y ya no te conozco, ya no sé quién eres, ya no te veo y ya no me interesa. Y eso no puede seguir siendo. O sea, tú le tienes que dar la atención a la gente. Cuando se puede resolver el problema, resolverlo, atenderlo. Y cuando no se puede hablarle claramente y decirle a dónde. Entonces, el mensaje está bastante claro. Para los que se van y para los que están llegando. Así es. Del color que sea. Morenos o amarillos, quien sea. La ley va pareja para todos. El que meta las uñas o el que meta las manos y saque las uñas, pues va a tener que pagarlo. Y antes de que termine su administración o lo que sea. Químicamente los mensajes que tenemos aquí. María del Carmen Herrera Rodríguez, saludos. Juan Francisco Cáceres también está viendo el programa. Ópticas Enfoque Óptico le manda saludos. Raúl Arturo Torres Morales, hola a todos. Karen Sánchez, saludos al Químico, un político con una gran trayectoria. Piyoli Castillo está viendo el noticiero. Héctor Ruiz, saluda a Karen. Karen dice hola. Casandra Linares dice arriba Morena, fue un gusto poder recibirlo en Cárdenas, se refiere a usted Químico. Luis Villamayor, la dirigencia estatal de Morena, muy bien, representada en la persona de César Burelo. Jaime Cupido, saludos a Luis Villamayor. Raúl Arturo Torres, Raúl Arturo Torres Morales, Osvaldo Ábalos Córdoba, Butifarras Yassay, Raúl Arturo Torres Morales, aquí en Cancún, no como en mi Cárdenas hermosa, bueno. No te la estás pasando tan mal. Bien, saludos a Adriana Borelo Jiménez, Katsxarep, Raúl Arturo Torres, Caife López de la Cura. Bueno, aquí son comentarios que hacen en referencia a las notas pasadas de la señora que lamentablemente abusaron de ella. Darvin Osorio, saludos al Químico Burelo. Agradezco a todos los que se han comunicado, muchas gracias por sus conceptos a mi persona. Muy bien, Químico, pues bueno, un tema importante es el de la resistencia civil. He visto por ahí algunas publicaciones que luego veo que dicen que son falsas, como queriendo confundir a la gente en relación a eso, que los invitan a que vayan a las oficinas de Morena en Villahermosa con su credencial de elector. Y he visto en redes sociales que usted sale al paso y dice, no, aquí no se está coaccionando a nadie, que sea requisito que se inscriban a Morena. La resistencia civil a todos se les va a condonar una vez que llegue Andrés Manuel López Obrador y que tome posesión en la presidencia de la República. Es parejo para todos los tabasqueños. Así es, así es, Miguel Ángel. Gracias, gracias por la oportunidad porque hay quienes todavía no les ha llegado la información. Fíjate que a mediados del mes de agosto se empezó a presentar un fenómeno a raíz de que alguien, no sé si malintencionadamente o con qué, envió un mensaje de WhatsApp en donde les comentaba que era necesario que fueran al Comité Ejecutivo Estatal de Morena a inscribirse para que fueran considerados dentro del programa del movimiento de Borrón y Cuenta Nueva. Como sabes bien tú y sabe todo el teleauditorio, el licenciado Andrés Manuel durante su campaña comprometió que llegando a la presidencia de la República, la deuda histórica que tenemos los tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad iba a ser Borrón y Cuenta Nueva y además se va a poner una tarifa justa. Se va a implementar una tarifa justa. Esto, obviamente, que se va a hacer. Hace un rato yo te decía que la gran actividad que ha desplegado Andrés Manuel desde el primero de julio hasta ahora a mucha gente la hace creer que ya Andrés Manuel está en funciones como Presidente de la República. Todavía no. Entonces, exactamente, hasta el primero de diciembre. Entonces la gente empezó a llegar, empezaron a llegar de los municipios por ciento. Llegamos a recibir de quinientas, setecientas, hasta mil personas al día. Y obviamente había gente mayores, mujeres embarazadas, con niños, etcétera. Y eso ya estaba representando un problema para la ciudadanía. Estuvimos aclarándoles que no se está haciendo ni en el Comité Ejecutivo o estatal, ni en ningún municipio, ni ninguna autoridad, ningún padrón, ningún censo, ni ninguna lista que tenga que ver con el Borrón y Cuenta Nueva. Para que les quede claro, hasta el después del primero de diciembre que Andrés Manuel López Obrador sea Presidente ya en funciones, se le van a dar las instrucciones a la Comisión Federal de Electricidad para que proceda y haga esto. Hoy en día andan trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, pues, intimidando a la población. Sí, bastante. Cortándoles la energía eléctrica, de alguna forma obligándolos de una u otra manera para que vayan a Comisión a pagar. ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje a la población en ese sentido en referencia a este asunto? Yo le digo a la población, mira, la gente que ha estado en resistencia civil ha resistido, valga esa experiencia. ¿Te aguantan dos veces más? Exactamente. Por muchos años el acoso. Hay mucha gente, no toda, yo no quiero calificar a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de corruptos, pero sí hay muchos que están aprovechando esto. Y sobre todo, considerando que la Comisión Federal de Electricidad tiene convenios con muchos despachos de cobranzas. Entonces, esta gente está abusando de esta situación. Y fueron los que promovieron esto. Entonces, nos tocó ya varios casos en que la gente ha sido estafada por alguna gente abusiva. Entonces, yo les digo, no hay ningún problema. Después del 1 de diciembre van a entrar todas y todos los que están en el movimiento de resistencia civil, se va a hacer el borrón y cuenta nueva y se va a implementar una tarifa justa. Por otro lado, los programas sociales, como el apoyo a los adultos mayores, a los discapacitados, las becas a los estudiantes y otras más que el licenciado Andrés Manuel también comprometió en campaña, tampoco se anda haciendo ningún censo todavía. Cuando se haga, no va a ser la gente del partido. No es el partido quien va a realizar esto, sino es personal de los distintos niveles de gobierno. Puede ser el municipal, estatal o el federal. En su momento se va a informar o va a ir con papelería oficial, con gafetes, debidamente identificados, uniformados, etc. Entonces, que la gente no se mueva en gaño. Andrés Manuel todavía no está en funciones como presidente constitucional. Está haciendo mucho trabajo, pero va a ser hasta el 1 de diciembre que va a tomar posición. El tiempo lo tenemos encima. Por último, nada más, esta cuestión de la insuficiencia presupuestaria que se está viviendo en el sector salud y que ha generado el paro de brazos caídos de los trabajadores que integran el sector salud en el estado de Tabasco. Ha habido propuestas por parte de los diputados que integran la fracción parlamentaria del PRD. Se genera un empréstito para salir de este problema. Y bueno, aquí Manuel Andrade hizo una propuesta y vimos que la hizo también en el Congreso antes de entregar. Que sea la federación que se haga cargo en estos momentos del sector salud. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuáles son los comentarios que han habido en torno a Morena y las instrucciones que tienen los diputados de este partido en el Congreso del Estado? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros planteamos que si se va a requerir un empréstito, que sea la fracción parlamentaria del PRD quien haga la propuesta. Ellos, como representantes del gobierno actual, tendrán que recibir la información y la petición de parte del gobernador del estado. Una vez que nosotros conozcamos la petición y ahora mismo que se ha establecido la mesa de trabajo para el proceso de transición, ahí se hará la evaluación correspondiente y de eso dependerá la decisión que tome Morena. De ver cómo están las cuentas, en realidad si es o no necesario el empréstito. Y bueno, se va a decidir quizá en esta semana, en pocos días. Pero en cuanto a nosotros tengamos la información más fidedigna que nos llegue de parte del gobierno del estado. ¿Qué opinión de lo que está pasando? ¿Te refieres a la... De usted, sí, de usted. No, lamentable. Yo creo que no era lo que nosotros los tabasqueños esperábamos, ni mucho menos lo que merecemos como tabasqueños. Muy bien, Químico, pues el tiempo se nos terminó. Le agradezco el que nos haya acompañado, que haya venido aquí a Trabuco Noticias del Canal 10 de la Chontalpa a platicar. Y bueno, lo esperamos un poquito más adelante. Ya sabe que estas son, estas puertas del canal están abiertas para cualquier expresión, cualquier cosa que haya que informar. Gracias, Químico. Agradezco mucho a ti y a tu medio la oportunidad. Les deseo éxito y que sigan creciendo como canal local. Muchas gracias, Químico. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. Somos reporteros trabajando. Trabuco. Trabuco Noticias. El informático.